Tardo o temprano vuelve el Junior Teófilo. Tardo o temprano. Más temprano que tarde. Créanme que yo hago fuerza. Y mi hijo también. ¿Son un monstruo? Los dos mejores jugadores de fútbol que ha parido Colombia son Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez. Los dos hechos aquí en Barranquilla y en el Barranquilla Fútbol Club. La escuela de fútbol de Barranquilla. Decir eso en este momento cuando todo el mundo sabe que se está negociando el contrato con Vaca. Me parece un error. Es ponerle presión a Vaca. De alguna manera diciendo tú te vas, no aceptas este contrato y Teófilo llega. Perdóname. Pero tú sabes, esas son las cosas que cuando se hacen con el corazón y no se hacen con la mente. Como decir, ¿qué razón hay lanzar una expresión como esa? Crear una controversia como esa. Cuando el líder en este momento y la estrella. Cuando él dice Luis Díaz y Teó y no mete a Vaca. Siendo el uno de las personas más importantes del equipo. ¿Eso qué dice, Mateo? Vaca que ha ganado Europa League. Que ha jugado en Milán, en Sevilla. Ha sido orador en Europa horrible. ¿Cómo va a comparar el señor alcalde a Teófilo con Vaca? Que Teófilo sea un jugador muy querido por los hinchas del Junior. Pero a nivel internacional, Teófilo no llega como llega Vaca. Me da mucha pena. Karina, es que ni siquiera Lucho, con todo el respeto que le tengo a Lucho. En este momento. En este momento, Lucho no ha superado la carrera que tuvo Vaca en Europa. No lo ha superado. Los trofeos que ha ganado Lucho han sido copas menores. Las copitas. Las copitas. Y no hay que quitarle absolutamente nada a Lucho por esos logros. Pero si vamos a comparar Vaca. Y tú no me puedes decir, ah no, Vaca es de Puerto Colombia. Él incluyó Lucho, que es de La Guajira originalmente. Que ha parido esta tierra. Vaca también viene del Barranquilla FC. El alcalde tenía que decir, los mejores tres jugadores que han salido de esta tierra son Lucho Díaz, Teó y Vaca. Lucho geben del Barranquilla FC. Esto es decir, eh. Cuando tiene el Barranquilla FC. Simplemente se WOOÇ Amen kö ve otro Mal de la Vacaå Y PUEY. Gracias.